hola amigos bienvenidos a mar y mis creaciones amigos estoy bien triste porque miren mis plantas me parece que se llama sisi pero miren qué les pasó no entiendo por qué del riego estaban bien hace como mes y medio las traspasé otras planté más bien en estas macetas porque estaban en una más chiquitita y estaba bien tupida y las pase aquí pero estaban bien hace como unos 8 15 días me di cuenta que estaba empezando a caer y yo pienso que es por el frío porque como está nevando cerquitas aquí en las montañas no aquí en la ciudad pero en las montañas y yo pienso que es por el frío o no sé por qué las tengo aquí abajo del corredor y pues no sé me da tristeza amigos por mirar mis plantas así porque estaban bien bien hermosas incluso está la subió en la comunidad y se veía hermosa pero ahora miren todas cayéndose las ramas miren se caen las ramas y está también apenas ante él me di cuenta y la que recarga aquí pero miren si la dejo acá se cae todas miren así no sé si es una plaga o es por el frío no entiendo si alguien de ustedes sabe amigo que puedo hacer si puedo este de rescatarlas yo parece que miré un vídeo que por hojas la pueden este cómo se dice a hacer rendirlas o por ramas así si alguien sabe que me comente por favor porque me da tristeza ver mis plantas así y pues de una otra manera quiero salvarlas bueno amigos espero que me comenten y estén bien dios les bendiga hasta la próxima adiós 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 adiós